Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carol Triana, María Claudia Torres y Jorge Gilíquez y nosotros somos integrantes de Tumbadora Orquesta. Y el día de hoy queremos enviar un saludo muy especial para Radio S.C.O.M. en su 16º aniversario. Un cariñoso abrazo para Freddy Mera, Richard Escobar y todo el equipo de Radio S.C.O.M. Y por favor, síganos en redes sociales como arroba tumbadora orquesta. No olviden que estamos desde Cali, en la capital salsera de Cali. ¡Felicidades!